Hemos parado todo el verano con esto de la gira de destino, del festival y ahora para no quedarnos quietos ya que estamos en el trajín de esto que es la danza y muy a pedido también de la gente de aquel Rosario, de los talleres de adultos sobre todo vamos a hacer este próximo sábado 8 un taller de uno, el primero de varios talleres que vamos a hacer durante el año en este caso es un taller exclusivamente de samba, samba tradicional, samba carpera y algo de samba estilizada también los profesores que van a hacer el curso, que van a dar el curso, el taller perdón son los profesores Juan Carlos Baez y su esposa Lucía Marinaro ambos van a venir y van a trabajar sobre el pañuelo, ella obviamente con la parte de la dama y con la parte del caballero bueno, es algo, si bien es para bailarines ya, es bien básico, casi empezar de cero para que todo el mundo para que sea abierto, para que no solamente la gente que está bailando en los distintos talleres lo pueda hacer, sino que lo haga todo el mundo, cualquiera que quiera hacer sus primeros pasos en esto de la danza y en la samba particularmente hemos estado en comunicación con todos los talleres de las distintas escuelas se van a adherir a esto también para bailar comisión porque la samba, bueno, gusta mucho y por ahí es una de las danzas que necesita un poquito más de tiempo de preparación, por eso es que justamente hacemos este taller antemesa de las clases, y bueno, si las inscripciones son en la municipalidad o a mi teléfono que están ahí en el flyer informativo, está bien y tiene un costo de 450 pesos la clase la clase tiene una duración de 3 horas, un módulo de 3 horas nada más de 18 a 21 horas el día sábado 8 de febrero el lugar elegido es el M que bueno, si está lindo lo vamos a hacer en el patio he pensado hacer en el patio para que tenga mucha amplitud si el tiempo no nos acompaña lo vamos a hacer dentro del salón el sábado 15, el siguiente sábado ya vamos a hacer un taller exclusivo de Madalamboya y también más o menos con la misma modalidad de la samba para que participe todo el mundo, bailarines principiantes y bailarines avanzados en este caso el profesor a cargo va a ser Martín Peralta y quien les habla, y yo voy a hacer cargo un poquito de la parte de los chicos más principiantes y los chicos de más avanzado van a ser a cargo de Martín Peralta Martín es un profe de la ciudad de Córdoba campeón del precozquín de hace unos años atrás está dedicado exclusivamente a la parte de Malambo antiguo y Malambo moderno o sureño y norteño como lo llamamos comúnmente y bueno, esta es la oportunidad de que viniera y también a pedido de los chicos vamos a hacer este taller de Malambo es un taller abierto, igual que en el samba, tanto para varones como para chicas también sabemos que este último tiempo el Malambo no es exclusividad del varón incluso ya tenemos la primer campeón nacional de Malambo que salió el año pasado y bueno, la idea también más adelante es que ella venga también a darnos uno de estos talleres y bueno, la idea también es que ella venga a hacer este taller de Malambo